Cuéntenos acerca de este primer simulacro que se va a dar al... Sí, bien, buenos días. Nosotros el día viernes comenzamos con los simulacros escolares nacionales. Este día va a ser el primer simulacro y la institución vitrina es la institución 0106, ¿no? Así que nos encontramos en la conferencia para promover e impulsar el accionar en todas las instituciones a nivel de la provincia y bueno, de las demás provincias también que puedan ver estas notas que ustedes hacen. ¿Cuántos simulacros se va a tener actual? Tenemos cinco simulacros a nivel nacional, normado, ya está el cronograma, justamente los hemos indicado, el 26 de abril, que es el primero, el 31 de mayo, que se viene el 11 de julio, el 11 de octubre y culminamos con el 22 de noviembre, ya establecidas en instituciones seleccionadas, que se denominan instituciones vitrinas, ¿no? ¿Cuál es el horario que va a ser? Bien, los horarios que nosotros tenemos a nivel nacional son, bueno, el primero a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche según la modalidad. Tenemos una institución vitrina, ¿cuál sería esto? Sí, la institución vitrina de este primer simulacro es la institución 0106 en Atumpampa, ya con ellos hemos venido abordando y trabajando la parte organizativa con los aliados estratégicos, ¿no? Hemos abordado con las brigadas de salud, que son los que un poco nos orientan de qué forma los chicos van a, las brigadas van a seleccionar el tipo de heridos para facilitar el trabajo, en todo caso, de evacuación a los hospitales. Los hospitales, el tema, también hemos recibido la Secretaría Técnica del Secretario de Defensa Civil, que nos apoya también con las partes protocolares, el ingeniero Daniel Flores, bueno, la PNP con el tema de seguridad y los bomberos con la parte de evacuación y la parte de técnicas y protocolos, ¿no?, en cuanto a primeros auxilios y demás. Y el tema del Bajo Guayaga, los temas más específicos son los desastres naturales, el borde de los ríos. Así es, en el caso del Bajo Guayaga, nosotros, las instituciones identifican su peligro, su tipo de peligro es, pues, inundación y ellos, hay todo un protocolo que no se diferencia, no es tan distante de los simulacros, de los sismos, sin embargo, tiene su particularidad y ellos, gracias a Dios, muchas de estas instituciones se encuentran sobre pilotes, haciendo que de alguna manera afecten a la continuidad del servicio educativo en lapsos cuando hay demasiada creciente. Sin embargo, los directores conocen que ellos, durante estos simulacros, tienen que actuar en ese escenario, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de este primer simulacro? Bueno, para nosotros es alta, comenzamos el año con este primer simulacro, instamos a los directores, pues, de que lo hagan de manera pertinente, oportuna, como lo vienen haciendo todos los años y cada uno de los simulacros, ¿no? Y, obviamente, que lo reporten al portal de Perú Educa, porque eso hace que no solamente se quede nuestro accionar en la escuela, ¿no? Que se actúen nuestros niños, sino que se refleje a nivel nacional que la región San Martín, como lo viene haciendo, ya ocupamos el segundo puesto a nivel nacional sobre reportes de simulacros. ¿Y es un indicio que se está trabajando, que se está haciendo bien las cosas? Claro, exactamente, eso nos permite, o permite evaluar a nivel nacional que la región San Martín, casi siempre, vamos a decirlo así, tiene logros en cuanto a prevención, ¿no? Y accionar, ellos… Y que se está tomando también conciencia, ¿no? Claro, que se está tomando, es claro, exactamente. Y dónde está el cambio social está en nuestros niños, ¿no? Porque son el futuro de la sociedad y, entonces, ellos van tomando, no solamente, como decía nuestro director, van trabajando de manera pedagógica, cambiando la manera actitudinal y conociendo de que ellos deben, donde ingresen, en el espacio que ellos ingresen, deben identificar las zonas seguras y qué hacer en un caso de emergencia, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Para qué? Para poder salvaguardar su integridad y la vida, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.